A ti, a ti Señor, a ti Señor, levanta tu mano y diga a ti Señor, a ti Señor, se vuelven a ti las naciones de la tierra. A ti, a ti Señor, a ti Señor, se vuelven a ti las naciones de la tierra. Por favor Señor, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Bendice Córdoba, bendice Argentina, bendice a la Presidenta de este país. Ten misericordia. Señor, toda fuerza manipuladora en contra de este país sea quebrada en el nombre de Jesús. Pido que la sangre de Cristo cubra Argentina de norte a sur, de este a oeste. Bendice al gobierno provincial, al gobierno municipal. Levanta nuestra tierra, sana Argentina Dios, sana Argentina. Bendice a nuestros niños, nuestras escuelas, nuestras universidades. Que se abran fuentes de trabajo para la gente. Que haya paz para la comunidad. Que haya bendición para la nación, Dios. Que retroceda la violencia, la delincuencia y la inmoralidad. Señor, levanta esta generación poderosamente. Una generación de relevo poderosa en ti. Levanta a los gedeones contemporáneos, Dios. Que con lo poco pueden hacer mucho en tu nombre, Jesús. Levante su mano conmigo y reciba recursos. Reciba dinero para extender el reino. Reciba instrucción. Reciba gracia. Reciba perdón. Reciba favor. Reciba autoridad. Reciba la vida de Cristo. Señor, nos humillamos delante de ti. Pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Levántanos, Dios, poderosamente. Levántanos en las escuelas, en las universidades, Señor. Atrapamos la unción prometida en estos tiempos. Vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera en contra de él. Recibimos la protección divina. Ningún arma forjada en contra tuyo prosperará, es la palabra. La recibimos. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Recibimos la herencia del Padre para sus hijos. Recibe tu milagro esta noche. Señor, ese Señor Juan Pablo Cusa que nos pidió en oración. Por ese Señor, por un eto en la clínica, levantá, lográ un milagro. Por el abuelo de Alicia, levantá un milagro, un milagro, un milagro, un milagro, un milagro. Por Ezequiel. Señor, bendícelo. Tú conoces su necesidad, Ezequiel. Soltamos la palabra de fe sobre tu vida, varón, sobre tu esposa y tus hijos. Te levantes, Ezequiel, por la fe. Declaramos los enfermos sanos. Dios, si alguien está enfermo, reciba su milagro hoy. Los enfermos son sanados, los oprimidos son libres. Se va la tristeza, se va la adicción, se va el alcoholismo, se seca la depresión. Dios, toda esta gente que llamó a la radio es bendecida. Todos los pedidos de oración en las canastas, hay milagros abundantemente para la casa. Oiga, ordeno que las cadenas de muerte que te han ligado se corten hoy. La decepción, la depresión, la tentación se cortan por el poder de la palabra. Declaramos la vida de Cristo. Bendice los niños de la iglesia. Bendice los adolescentes, los preadolescentes. El retiro de universitario, de amigos de la juventud. El encuentro de matrimonio, las cultos de aquí. Septiembre explosivo. Tu gloria, tu gloria, tu gloria. Eres libre por la palabra. Eres bendecido por la palabra. Eres sano por la palabra. Esta noche, Kian, en el nombre de Jesús. Bendice al pastor de este lugar, a su familia. Al pastor Carlos, lo cubrimos en oración. A todos los pastores de las iglesias satélite. A todos los grupos de crecimiento. A nuestras familias cubiertas por la sangre de Cristo. Es en tu nombre, Dios, que vamos. Es en tu nombre. Y bajo esa cobertura nos ponemos en esta noche. Ah, Señor, el que habita el abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Ah, diré yo al Señor, castillo mío. Mi confianza, en ti confiaré. Racayanda, racanda, ricata, racanda. Caerán mil de un lado, diez mil de otro lado. Pero a ti no te llegará porque yo estoy contigo, dice Dios. Estoy profetizando la palabra hoy. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bendito sea Dios, lo creemos. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Soy el pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a las mar. Aunque desmayen la gente. Con todo, Jehová estará con nosotros. Aunque tu padre y tu madre te dejaran. Con todo, yo estoy contigo, dice Dios. Dios, aleluya. Porque ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Bendito sea Dios. Esta es la herencia de los siervos de Dios. Ninguno tenga en poco tu juventud. Si no sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Es palabra de Dios. Procura como obrero aprobado presentarte a Dios. Ah, que no tiene como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza y que usa bien la palabra de Dios. En ti se regocijen los que aman tu nombre. En ti nos gozamos, Señor, hoy. Alma mía, alaba Jehová. Aleluya. Hay poder en la palabra y confesamos la palabra de Dios en nuestra vida. Bendice Córdoba. Levanta Córdoba. Sana. Confunde a los madianitas contemporáneos. Confunde a los amalecitas contemporáneos. Confunde a los hijos del oriente contemporáneos. Pedimos la unción, la gracia, el poder, la autoridad divina. Carracando, Rebe. Hoy recibimos la trompeta, el cántaro y la tea encendido y la antorcha encendida. Dios, creemos que haremos historia por la fe. Oiga, tenga cuidado con lo que usted confiesa. Dios nunca vio a la humanidad como un rejunte de mal olor. Dios, Jesús, murió. Dio su vida por el hombre. Luchó porque entendió, tenía la seguridad que valía la pena. Muchachos, tenga usted la firme convicción. Que en el cielo habrá más gente que en el infierno, créalo. Cristo siempre gana. Evidentemente que como bien lo definió el pastor Carlos. Estamos bien en el partido de fútbol. A los 90 se termina y después te dan el alargue. Hoy estamos jugando el alargue. Son tiempos decisivos finales. Vamos a creerle a Dios por un milagro grande. Dios nos posiciona en un nuevo nivel. Créalo por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Quiero que te goces hoy, que pongas. Pastor, he venido medio luchado hoy. Pero vamos a recibir la victoria por la fe. Recíbelo en el nombre de Jesús. Cree que Dios te da victoria hoy. Tómalo por la fe, tómalo hoy. Créelo, es la palabra de Dios para tu vida. Yo le voy a pedir a los muchachos de la alabanza que nos lleven a un tiempo de celebración, de gozo, de victoria. Porque dije que hay que llamar las cosas que no son como si fuese. Lo vamos a llamar en victoria hoy. Lo vamos a llamar en fe. Le agradezco a los que han remado contra la corriente aquí. Quédese en el altar con nosotros. Vamos a pegar una celebrada como esa nunca antes. Vamos a dejar de confesar que estamos en manos de las medianitas y que estamos en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levante la mano a su vecino al lado. Decirle vecino. No, levante la mano a su vecino. Así como el flaco. Así, mire. Vecino. Te voy a declarar esta noche. Indestructible. No, ya no es la declaración. Está diciendo lo que va a hacer. Te voy a declarar campeón. Te voy a declarar vencedor. En el nombre de Jesús. A la cuenta de tres. Se lo va a declarar indestructible. Campeón y vencedor. Te voy a declarar independencia. Gracias por ver el video.